La niña de 10 años se impidió que la violaran defendiéndose con un lápiz. Hoy el supuesto agresor estuvo en corte. Pasamos ahora con Ibel Luis y los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues una jueza le negó hoy la fianza a Ricky Sánchez, acusado de intentar violar a una niña de 10 años. Según las autoridades de Miami-Dade, la niña logró impedir que la violaran utilizando un lápiz como arma. No fianza fue la sentencia de una jueza, Ricky Sánchez, de 22 años. Este está acusado de intentar violar a una niña de 10 años. Según la orden de arresto, el acusado, muy allegado a la familia de la menor, agarró a la niña por la cintura y la empujó hasta el clóset del cuarto. Ahí le bajó el pantalón y la ropa interior e intentó tocarle las partes privadas. La niña alcanzó a tomar un lápiz y se lo clavó en el cuello a Sánchez, permitiéndole salir del clóset. Pero el acusado entonces la tiró en la cama y se le lanzó encima, pero una vez más la víctima le clavó el lápiz. Entonces el agresor se bajó los pantalones y le mostró sus partes privadas a la niña. Esta se volvió a defender con el lápiz, patió al hombre en la rodilla y logró escapar por la puerta trasera. Todo esto ocurrió en la vivienda de Sánchez. Hoy en su casa no quisieron hacer declaraciones. Hoy sus vecinos reaccionaron ante la noticia. Son muy agradables, los conozco desde niños y nunca he visto que han tenido ningún problema. La jueza le ordenó a Sánchez no volver a tener ningún contacto con la menor. Sánchez le explicó a la jueza que él vive con sus padres y que en este momento está desempleado. Para América Noticias, les informó Yvette Luez.